Segundo le pega a la Hood, se entra el Hobbit, segundo poste para adentro Gol, 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 gol del Atlante Gol, gol de Edson, partida Gol de los Potros, se quedan pidiendo fuera de lugar Cosa que no existe, balón que te echa la defensa Y llega sobre el segundo poste Se lanza con la tijera, con la acrobacia Edson, partida, no solamente es efectivo a la hora de centrar También a la hora de rematar, pero que jugada de Fernando Ramírez Por eso el 2 del Atlante también se lleva las felicitaciones Es un lateral por derecha Alex Y está pisando los carriles internos como si fuera un creativo, un media punta Y bueno, tuvo injerencia en el primero, injerencia en el segundo Y han sido 5 minutos fatídicos para Mineros Y gloriosos para el Atlante que ya duplica la ventaja Sí, a Mario García le gusta en todos los equipos Que los laterales sean muy agresivos Pero lo habíamos dicho, lo habíamos dicho Que el equipo de Mineros estaba sufriendo Cada vez que el Atlante pisaba a tres cuartos de cancha Estaba haciendo mucho daño Y después de hablarlo, viene esta jugada Y termina la pelota adentro Muy difícil para el equipo de Mineros Tendrá que recomponer en el sentido táctico Porque vemos un equipo de Mineros que salió con mucho ímpetu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!